Este es Unido. Gracias a Dios, Pablo, que no hubo daños a personas. Las pérdidas y los daños fueron materiales aquí en este sector. Son dos vehículos, uno tipo camioneta y el otro doble cabina. Uno de ellos aparentemente había presentado un desperfecto mecánico en esta subida y el otro fue a impactar de frente con este automotor. Nosotros estamos, Pablo, completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este reporte regreso con ustedes hasta el estudio principal.